¿Qué tal chicos? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, le agradecemos mucho que nos dé estos minutos en la mañana. A ver, en estos últimos días hubo una acción muy importante que es la constitución del Comité de Seguimiento del Perílago de la Angostura. ¿Qué trabajo va a realizar este comité y cuál es la importancia, doctor? Bueno, sí, justamente el día de ayer ha quedado constituido este Comité de Seguimiento del Perílago de la Angostura para reforzar la presencia del Estado Provincial, quien tiene a su cargo el cuidado de esta zona, que es una zona protegida, y además todos sabemos una zona estratégica dentro de lo que es el Valle de Tafí, y que por supuesto ante algunas situaciones que han ido tomando Estado Público, situaciones irregulares como intentos de usurpaciones y demás situaciones que por ahí eran no ajustadas a la ley, hemos formado este comité interministerial, donde participa la Policía de la Provincia, la Policía de la Custre, el Delegado Comunal, la Fiscalía de Estado por supuesto, la Dirección de Catastro, el Ente de Turismo, la Dirección de Recursos Hídricos, para aunar el accionar del Estado, para reordenar y tener un estado de situación, y en los casos de que detectemos ocupaciones irregulares, por supuesto proceder de acuerdo a lo que corresponde según la ley indigente. ¿Qué le comentaron los que están a cargo del Ejecutivo, también la Policía y demás, digo, la gente que normalmente recorre esa zona? ¿Hay muchos hechos delictivos contra el Estado que se están desarrollando allí? ¿Cuál es el panorama que les brindaron? Bueno, sí, asiduamente tenemos intentos de usurpación, incluso hasta algunos loteos que se realizan de manera irregular, y todas estas cuestiones van a ser saneadas a través del accionar de este comité, la decisión del gobernador de la provincia, justamente, Osvaldo Jaldo, es reordenar y actuar con toda la fuerza de la ley, no nos olvidemos que es un área protegida, no solo el espejo de agua, sino las 1.400 hectáreas que forman el perilago, donde además hay especies autóctonas que cuidar, y actividades también que hay que regular, como la aeronáutica, algunos embarcaderos que pueden estar de manera irregular, así que justamente por eso han sido citados por la Fiscalía del Estado la totalidad de los organismos que intervienen dentro de esa jurisdicción tan cara a los sentimientos de todos los tucumanos, porque habitualmente todos nosotros pasamos, cuando vamos hasta Fidel Valle o al Moyar, y vemos por ahí situaciones que nos llaman la atención, bueno, la idea es que el Estado tenga una presencia más fuerte, más contundente, y que todas las ocupaciones de los privados y también de los organismos públicos estén en debida forma y tengan una organización como corresponde. Bien, bien. Doctor, a ver, lo hemos visto tanto con la denuncia en la cual hoy es querellante la provincia, que es este robo de agua en Yarabuena, ahora con estos temas que atañen al perílago en la zona de Langostura. ¿Cuál es la directiva que ha dado el Gobernador, tanto a usted como a la Fiscal de Estado, a realizar con aquellas personas que caigan en estos delitos que perjudiquen al Estado? Bueno, nosotros como Fiscalía de Estado, como ustedes sabrán, somos el organismo máximo, el organismo rector del área legal de la provincia de Tucumán, y velamos, por supuesto, por el cuidado del patrimonio del Estado y por el interés público. Y simplemente la directiva del Gobernador es hacer cumplir esas misiones, esa función que tiene la Fiscalía, y avanzar con toda la fuerza en aquellas situaciones, justamente donde se vea comprometida el patrimonio del Estado o la salud o la vida de las personas para asegurar el bien superior que protegemos, que es justamente el bien público, la paz social, y en ese sentido es que venimos actuando en distintas, como vos decís, en distintas situaciones, bueno, con todo nuestro equipo técnico. Claro, claro, claro. ¿Tienen alguna novedad de cómo sigue esta situación del juicio por el robo de agua en el cual la provincia es querellante? Bueno, ese juicio está, digamos, está aportando la prueba en dicha causa, y bueno, seguimos con todo el procedimiento judicial que corresponde a este tipo de casos, pero bueno, nosotros vamos a actuar con toda la contundencia que corresponde para este caso, porque consideramos que es un hecho grave. Bien, bien. Doctor, lo saco quizás del tema más del plano institucional, lo llevo al día de hoy, fue ya en su momento legislador, digo, activamente dentro de lo que es la política, y obviamente de su partido, como es el Partido Justicialista, este 17 de octubre se está conmemorando el Día de la Lealtad, donde se espera justamente un acto muy importante en el día de hoy. ¿Cuál es la consigna desde su parte? ¿Cómo se debería tomar y transcurrir este día para este sector del peronismo? Bueno, es un día muy caro a los sentimientos de quienes somos justicialistas. Allá por un 17 de octubre de 1945, el pueblo se moviliza para pedir la liberación del entonces coronel Perón, que fue encarcelado por un gobierno militar, producto de sus políticas de inclusión social, de justicia social, y esa movilización histórica, luego ha parido un movimiento político, que fue nuevo no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, que fue el peronismo, y que hoy creo que está más vigente que nunca, un movimiento que en Tucumán, por supuesto, es el que desde la vuelta a la democracia, ha venido representando a la mayoría de los tucumanos, y hoy no solo los afiliados al peronismo, sino aquellos tucumanos, tucumanas, que sientan una simpatía por nuestras banderas históricas, nos van a acompañar seguramente a las 17 horas en el Club Bellavista, donde vamos a escuchar las palabras del gobernador de la provincia, que, bueno, como es historia en la democracia tucumana, es quien conduce también los destinos del partido, en este movimiento tan amplio, tan abarcativo, tan diverso como es el justicialismo. Bien, doctor, bueno, vamos a estar atentos también a esto que se va a desarrollar en el día de hoy, le agradecemos mucho por esta información, y este tiempo para el EB-12, muy amable. Bueno, que tengan buen día, y un saludo a toda la audiencia del EB-12. Igualmente, que tengan buen día. El doctor Raúl Ferrazano, fiscal adjunto de Estado de la provincia, hablando sobre la constitución de este Comité de Seguimiento del Perilago de la Angostura, esta zona que tiene influencia a la provincia, y en donde se están desarrollando distintos hechos delictivos en contra del Estado, que es justamente lo que van a tratar de determinar en este Comité de Especialistas, y poder tomar las acciones. En el caso, como pasó en su momento, cuando la provincia se presentó hace algunas semanas como querellante en este robo de agua en la localidad de Yerubahuela.